Ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tu compras el jardín y el bote de rujo que tiembla en tus mejillas. Y ahora irás con verdín para llenar de amor tu magia de aristillas. Tú, que tímida y fatal, te arreglas el dolor después de eso yo salto. Sabrás cómo te amé, un día diferente, sin fe ni maquillaje. Ya es lista para el viaje que desviende hasta el dolor final. Mentira, que son mentiras tu amor y tu bondad. Y al fin tu juventud. 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 Mentira, sin final, que lástima de amor. Tu compras el jardín y el bote de rujo que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de aristillas. Y al fin tu juventud. Y al fin tu juventud. Que tímida y fatal, te arreglas el dolor después de eso yo salto. Sabrás cómo te amé, un día diferente, sin fe ni maquillaje. Ya es lista para el viaje que desviende hasta el dolor final. Si señor, buen riquísimo aplauso.